Juan López Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver que encuentra más El que gana destapa la champaña, se queda hasta mañana, venga y te voy a enseñar Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos amor, ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras, dijeras sí Y con mucho cariño a todas las damas de Catepec, Estado de México, especialmente para Sonia Martínez Al vuelo cero pidele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor, ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras, dijeras sí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí Ayer yo le pedí Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y conmigo estuvieras, dijeras sí Y conmigo estuvieras y conmigo estuvieras, dijeras sí Un saludo Gracias por ver el video.